Música Buenos días, andamos de paseo hoy Después de un buen largo día de trabajo ayer en la casa Pero bastante trabajo Nos venimos a pasar un buen día acá a la playa A pescar, vamos a pescar Y pues sí se nos amaneció mucho Yo pensé que íbamos a llegar bien tempranito acá Yo también No, pero tú estás más o menos todavía Son las 6 de la mañana 15 minutos ya estoy ahí Nos venimos a las 4 de la mañana Para los que no saben, la playa de donde vivimos Nos queda dos horas más o menos Y aquí vamos ya casi, casi llegando Nos venimos a las 4 de la mañana Son las 6 de la mañana Buenos días a todos los que están viendo ahorita este videito Suavecito, sabrosito por la mañana Tomándose un cafecito, un panecito Así que lo disfruten suavecito Su video Con su cafecito Nosotros vamos llegando a la playa ahorita En 15 minutos llegamos Ya estamos bien, bien, bien cerquitita Así que les vamos a grabar allá Cuando andemos ahorita a la playa Cuando andemos pescando Hoy, especialmente el día de hoy Venimos a pescar Ajá Que el cuate tenía ganas de pescar Y yo tenía ganas de pescar La madre tenía ganas de De venir Yo también de pescar A mí me gusta pescar mucho Así que el día de hoy Exclusivamente lo vamos a tratar a pescar Y a todos los que les gustan los videos de pesca Ahí nos van a ver sacando los tiburones Ándale Si sacamos un tiburonzota Ahí les vamos a enseñar A que vean Y si no sacamos nada Pues ni modo también Pero sí familia Buenos días Vamos a seguir aquí Y ya luego les seguimos grabando Más adelantito Aquí vamos Ya casi llegando Empiezan a ver las Este Aún siempre me gustan Los coloridos Ajá Bien coloridos Empiezan a ver los hoteles Que están a la orilla de la playa Ajá Vamos a ver los tiburones Huele a playa ya Huele a agua salada Huele a pesca Ay allá está la rueda de la fortuna ¿Ya viste? No sé Hay juegos Allá está la otra cosa Ay que te voy por el ego Ajá Allá está la rueda de la fortuna Nomás se ve poquito Miren Ahí está toda Oh my goodness Ahí está la otra Grande Miren Aquí está la rueda de la fortuna Vamos a subirnos Me voy a subir yo Y ahí va un señor Con sus dos hermosos perritos Miren Ay que bonitos Su buena compañía del señor La mejor compañía que puede tener Los perritos Ahí se empañó El cazador tacos Mexican restaurant tacos Oh aquí está la feria Las ruedas Ajá Es una feria pequeñita ¿Qué cuate? ¿Listo para pescar? Ale Es ver la cara como ha espantado A ver si está rápido y llegamos No dormí nada Hay gente que no dormía nada ¿Ya cuate? Ay mira la delfa Dentro del color que yo compré Mira que hermosa esa delfa Es un hotel Está bien grande Ya vienen de bañarse Ya estamos entrando aquí Donde vamos a la pesca A ver si vamos a la acuaria Para esta raza Ay que bonita la piedra Aquí andamos Uy ¿Te vas a caer? Sí Ah si creo no es piedra No es de mentira No que sea piedra De verdad Y aquí es el lugar Donde vamos a matar Los tiburones Vamos a ver que tal Nos va con la pescadera La gente ya Le digo que ya todos se van Ya la gente ya pescó Aquí se pesca de noche Dicen que sale más de noche Pero nosotros como no somos Super aficionados a la pescada No estamos dispuestos A desvelarnos una noche Para estar pescando Pero Aquí si se pesca de noche Una vez vinimos de Así como por pura chiripada Y el Héctor el de la Simona Pisó una roca Llena de conchitas Así tiene muchas conchitas Y se cortó todo el pie Bien feo me acuerdo Y así está aquí miren Bien bonito Pura agua ya Este es un solo caminito Que hay Aquí andamos Ya nos vamos metiendo Hacia acá Hacia adentro Y las gaviotas Cantando bien bonito Me marea Tanta agua me marea Voy a seguir caminando Porque ellos ya me dejaron Miren Ay me quedé ya Es que estoy rodeada De pura agua Miren Estoy rodeada Vamos a ver Nada creo Qué bonito Mucha agua Qué pasó Qué pasó Cuéntate Este gallito preparándose Para la pesca Vamos a ver Qué tal le va Al gallito Vamos a poner un camaroncito Vas a No Mejor te hubieras comido El camarón Mejor te los hubieras Cocinado No porque voy a sacar Un tiburón Un camarón Para un tiburón Mi pregunta es En qué lo vas a poner Si no traes nada No te trajiste Ni la bolsa Que te di No la traje Pero ahorita Que saque uno Voy para allá Por eso te la di Según yo ¿A dónde la vas a tirar? Ahí anda Así que Habías traído Una rama Para Se fue lejos Mira Ahí anda brincando Otra mojarrita Anda brincando Los pescaditos Por ahí Quería sacar Unos pescaditos Para pescar Va a bajito Para que se rime Amiéntale Otra Amiéntalo Lo sacaron Pues Pues ya nos vinimos De la pesca Oye ¿El pescado Lo dejaste ir? ¿Eh? Ya, ya lo dejé ir No sacamos Nada No hay nada Toda la gente Dice que no hay nada Nos vinimos a comer Ahorita Y vamos a ir Queremos ir A la leste ¿Cómo se llama? Al río Al acuario Queremos ir al acuario Ahorita A ver si pasamos Allá al acuario Y ahí vamos a ir A un río Uy, nada más ¿Cómo hacen ruido? Vamos a ir a un río A pescar Y a ver Que sacamos allá Así es Por lo tanto Ya comimos un sándwich Con jamón Mayonesa Y unos chiles Vinagres Que no pueden faltar Ya nos vinimos De la pesca Ahora vamos aquí Al acuario Este es el acuario De Acuario North Carolina North Carolina Acuario Fort Fisher Se llama aquí Vamos a ver Vamos a entrar Al acuario Ahora los vamos a llevar A pasear Al acuario Nos venimos de pescar No sacamos nada Entonces Se nos ocurrió Venir para acá Hoy Una cosa es venir A A pasear Un rato A desaburrir Unos de Raleigh North Carolina A pasar el rato Nomás andamos pasando el rato Vamos aquí Al Fisher Al Fisher El acuario De Norte Carolina De Wilmington Norte Carolina Vamos a ver Vamos a ver Ahorita A ver en cuanto Vamos a ver Cómo están las Biscuites Acuarios Estas son los Acuarios Acuarios Vamos a ver Aquí adentro A ver cómo está todo Y aquí vamos a Doña Mari También Mirenla Mirenla Tremendo pescado Sacaron aquí Vamos a comprar los boletos Y aquí vamos a comprar los boletos Aquí vamos a comprar los boletos Aquí vamos a comprar los boletos vamos a ver si nos da tiempo entrar aquí a este parque que está aquí de Norte Carolina Wilmington Norte Carolina y vamos a entrar en un ratito más pero esta es la vista que tienen aquí afuera y aquí hay un lugar para tirar monedas que yo no traigo ninguna moneda pero así está la entrada bueno y como nos la están haciendo tardadita nos dieron cita vamos a esperar un ratito entra te dije te acuerdas que ayer es el parque de los pájaros ¿no es ese? ahí te ves para caminar ¿no es ese? hay muchos agua y toda la sombra bonita pero los pájaros es allá en aquel día estamos entrando a la acuaria este es al aire libre es encerrado todo esto es aquí adentro oh my god ya están las mojarras si quería sacar yo pensé que iba a sacar mojarras de esa cena las tilapias ya se me antojaron para hacer un caldo ¿cuáles tilapias? ¿esas? aquelas esta es la palma de ahí mira que hermoso hermoso qué hermoso qué hermoso ahí están los pescados el gallo y el cuate eso es mero sol esta es la pesca que si nos vamos a sacar seguro seguro que sí seguro que la sacaron qué hermoso oh my god ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, tiburón! Me ponen a dar vuelta nomás allá arriba. Está bien grande este tanque de agua. Está bien grandísimo. ¡Es grandísimo! Parece colinas. Es parecido. Ahí viene para acá. ¿Ese llamarán? Esa es la poza. Mira, esto me da miedo. ¿Vieron? Qué bonito. ¡Oh, guay! Ahí lo andan presionando. Mira, nada presionado. Mira, nada presionado. Mira. ¿Qué es ahí? Sí. Están alimentando a los héroes. Hay alguien con un dedo en el agua. Mira. Más pescaditos. Ahí está uno, pero bonito, hermoso ese. Es la mamá de todos. Vamos a ver los héroes. Vamos a ver los héroes. No lo veis. ¿Con héroes? Sí. Qué cool. Ahí estábamos. Mira esto. Mira cómo se hace. Me gusta este. Mira. Es el amarillo. No, ahí está uno grande. No, ahí está uno grande. Yo amo este, con el héroe. Ahí está el recupido de la piedra. Es uno más grande que este. Mi favorito es este. Mira el morado con el amarillo. Mamá, mira, este es mi favorito. Esa es hermosa. ¿Sabes? ¿Sabes lo que está shaking? ¿Sabes lo que está haciendo con el amor? Sí. A mi. Es que es un ruido. Tienes que se llevan. Es una vez que el agua se lanzara. Es una vez que el agua se la va. No se da. En la vez que la agua se la va. Es una vez que el agua se la va. Es una vez que si es un ruido. Es una vez que el agua se la va. En la vez que la agua se la va. Oh, si. Oh, wow. Están todas. Tus cuotas. Están muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Miren que curiosas estas raíces Parece que las hubieran acomodado Pero así son Miren Y ahí Allá había otra Allá anda pescando el gallito con el cuate Andamos aquí En un río Es río del mar, ¿verdad Héctor? Agua salada, río del mar Ya casi nos vamos a ir Y nada Ya se están saliendo, mira Y el cuate ya se metió hasta adentro del agua Y allá, a ver, déjenme ver qué puedo hacer Para que vean lo que hay allá Muchos partes Andamos bien quemados A ver A ver qué sacaron Ay, qué bonita los dos Ahora sí, una cada quien Ya Ya nos vamos, cuate No, quítasela con la mano ¿Ya? ¿Ya toraste la otra, Héctor? ¿Ya toraste la otra? ¿Ya toraste la otra? ¿Ya toraste la otra? ¿Ya toraste la otra caña? ¿Ya? ¿Sí? Ya nos vamos Ya nos vamos Sacamos como seis mojarritas de buen tamaño Y por aquí así Por aquí así Ya subió todo hasta acá arriba Y Ya nos vamos a la casa Ya hay bien tarde Bien quemada Súper quemada Aquella casita que va allá Tiene un pechito como de cabañita Parece tipo cabaña Es barco Como cabana Y pues ya nos vamos Ya andan montando todo ellos Ahí estábamos instalados En ese árbol Para que no se mojaran las cosas Pero Ya terminamos Ya nos vamos Así que nos vemos Y aquí ando yo Súper, súper quemada Y bien greñuda Y mi cabello se siente como Como bien pieza Pero ando quemada esto Demasiado Demasiado quemada ando Y demasiado greñuda también Pero bueno Ya nos vamos Nos vemos Nos vemos familia Con mi greñero ¿No? Párate, mira mi greñero Nos vemos Por el próximo camino Ah no No son mis cabellos Aquí son los cabellos de acá Del ocho Que se salieron Pero no hay... Y Ya no hay Ahí se va Bueno No hay ¡Gracias!